Varios sectores se han incorporado de última hora a la agenda por Michoacán, lo que es bueno en opinión del presidente de la Cana Sintra. Muchas instituciones están viendo como una buena oportunidad el tema del acuerdo por Michoacán y ven que coyunturalmente pueden incluir temas que no fueron considerados en las agendas de las políticas de las administraciones estatales. Entonces, si se abre esta ventana de oportunidad y pueden ser incluidas nuevas ideas y propuestas que mejoren e incentiven el desarrollo económico, eso es bueno. Pero creo que debemos de hacerlo con orden. Yo creo que tenemos que recurrir y revisar específicamente en dónde sí podemos hacerlo como en este momento se está dando. De ahí que cambia, que no se tenga un programa anual, eso es otro tema. Creo que es tema coyuntural específicamente. Para el cumplimiento de este acuerdo, la presente administración estatal cuenta con un tiempo muy corto. Creo que el tiempo es muy corto y de ahí hay que ver qué es lo que sí se puede hacer con efectividad, con transparencia sobre todo y con mucha rapidez. Yo creo que tiene las capacidades esta administración pública de seleccionar los proyectos a los que debe de enfocarse para poder crecer. Ahí es donde creo que el tiempo sí puede alcanzar en proyectos específicos. Lamentablemente dice que ha habido fuga de información, manoseando el tema varias veces y generando inquietudes. Creo que ha sido muy manoseado el tema. Creo que conocemos por dónde se ha filtrado y fugado la información. Y tristemente eso no abona en tener una confidencialidad que no es algo que tenga que mantenerse en secreto, sino al contrario. Tiene que llegar a ser público, pero para poder lograrlo tiene que hacerse un trabajo de mucho arrastro de lápiz. Y cuando se maneja, se manosea el tema y se filtra la información, pues no te deja avanzar con rapidez cada vez más si nuevos actores se quieren sumar al tema. No es que sea malo. Todos van a tener su momento y su tiempo. Pero en este momento lo importante es sacar un acuerdo, un acuerdo que te permita subir a más elementos al proyecto. Creo que más bien están generándose demasiadas nuevas inquietudes de diferentes sectores. Creo que muchas gentes dicen, no me sentí considerado y de ahí es donde quieren. Pues ahora van, piden. Y como es algo público, pues es obligación de la administración darles el espacio. Pero eso va haciendo que sea lento el que se puede emitir un documento final. Muchas sugerencias se han recibido en el Pacto por Michoacán. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.